Para las cámaras de Comay Producciones, llega, suena, el mix Collar, Collar de lágrimas, gozaló Venga yo, nos entrega este tremendo éxito, la chinita romántica, Natalie Ramírez, suena Comay Producciones Para ti, será mi destino, para ti, lleno de dolor Dorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre, y de mi amor Dorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre, y de mi amor Y de mi amor ¿Dónde está la gente más en el aire? Le dándeme la mano, con la mano arriba Los ceros Sabrosura MK Producciones Rolín Gacero Son del Duque Es el Orgullo de la Gatino Duque Vacílate 2023 Los ceros Báñalo, muévelo Así, será mi destino, para ti, lleno de dolor Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi padre, y de mi amor Dorando, lejos de mi madre, y de mi amor, y de mi amor Dorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre, y de mi amor Dorando, lejos de mi amor, y de mi amor Llorando, lejos de mi��면, y de mi amor, y de mi amor Y aquí en Chiglallo, ¿dónde está la soltería? Levándeme la mano ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? Con la mano arriba, toda la soltera Y mueve cintura a cadera Y no mueve cintura a cadera Y no mueve cintura a la cadera Gózalo, báilalo, sigue gozando Cuerpo de Producciones, Airevínio Sué Que seas feliz A donde tú vayas, mi amor A donde quieras que vaya, mi amor No te deseo el mal Pero todo se paga en esa vida, todo ¡Báilalo! ¡Mora y machuca! No creas que yo estoy docente Y te siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos ¿Cómo lo haces tú? De tu cariño Gracias por tu amor Muchas gracias Cuando creas que yo estoy docente Y te siento lejos de tu cariño Si he sabido tanto tiempo amarlo Ya sabría olvidarte Ya sabría olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que recordo habrá Y mi canto Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Cariño gracias por tu cariño Y si vuelves hacia mí Y si vuelves hacia mí Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Cariño gracias por tu amor Y si vuelves hacia mí Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Cariño gracias por tu amor Sabrosura Sabrosura En el escenario Estás tomando Soca y toque Gózalo Báinalo Gózalo Ahí Báinalo Muevelo Con esta la gente Que está tomando Levantame la cerveza Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Sírvete lleno Sírvete lleno Ah, ay, sírvete lleno Ah, ay, sírvete lleno Amigos, me trajo un abrazo Goza Compa y producciones Suena, suena Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó Para que decidas irte con la otra Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tus recuerdos una ilusión Al saber que tú aún me quieres Siento que por mí regresarás Siento que por mí regresarás De cero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Si algún día tú quieres volver, mi amor Díselo No lo dudes Ven pronto Pronto a mi lado, mi amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tus recuerdos Busco en tus recuerdos una ilusión Al saber que tú aún me quieres Siento que por mí regresarás Espero no te arrepentirás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Y si algún día tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Son el duque Tú te vacíate Ya los gozanos, baila Somos el orgullo de Anasdío Báinalo Y vengan a producciones Rony Gacero Dos a los Romano Aldivieso El Roma Cero Báinalo Dos a los Báinalo Salud ¡Adiós! 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 ¡Adiós!